Me dijeron que te vieron solita, que ya no estás con el que te hacía daño Yo ya te veo como mi princesita, y tú no estás a los brazos de un extraño Y ahora pidiéndote que tú regreses, pero yo soy el que a ti te merece Y siento que te he visto un par de veces, tú eres mi luz cuando el cielo anochece Tú eres mi luz cuando el cielo anochece Dime que me quiere mami, le llanto quizazo, vámonos pa' Europa a gastar el billetazo Por el coliseo fumándose en dos batazos, si el ojite tira le pongo sendos chachazo Viajamos en primera clase, te compro Gucci y Chanel Dime que quieres bebé, y yo te pago el hotel Yo sé que tú me inventes cuando tú estás con él Yo soy tu maldito, yo te quiero ver bien Toméme unos cañitos viendo el atardecer Con el boda bien y olvidate de ser Sale pa' la calle, ahora olvídate del mundo Cortes Harley Quinn, no nos quieren ver juntos Salgo pa' la calle llevo los metales, este corte culiao ninguno le sale Cortes culiao ese Me dijeron que te vieron solita, que ella no está con el que te hacía daño Yo ya te veo como mi princesita, y tú no estás a los brazos de un extraño Y ahora el pidiéndote que tú regreses, pero yo soy el que a ti te merece Diciendo que te viste un par de veces, tú eres mi luz cuando el cielo anochece Hay hermosa, se tapiza, está toda rica, viste de Gucci, Fendi, Prada también Si me da la luz, yo me la tiro al minutazo, bebecita y llego con mi cuarenta también Me lloreo una nave, te vas a buscar Andamos en la calle, de menor de edad Todas las perras conmigo quieren estar Yo soy el playano y yo soy de verdad Objetivo contando el billete En vez de ver la música, más con millonetes Somos poquitos peres, tenemos juguetes Las balas explosivas dentro del fulete Tú eres mi shuki, yo tu shuki, voy a partirte como siempre, parto el frutti Vente con el magnate, tú ya no andas con el rookie En breve me pago y compramos Mercedes, Suzuki, fusiles, flosca, los dukis Imagínate, tú y yo acariciándonos Imagínate, tú y yo devorándonos Quédate conmigo, beba Yo sé que él no te merece y por eso yo te rojo Y tú sabes que para luego es tarde Ya no estoy pa' sufrir por ese bobo El novio que tú tenías no te valoró Como yo él no te lo hacía chingando hasta el otro día Bien rico y si te amarillo Que no andas hablando porquería Que le llevo a donde estoy, le descargo la globo Me dijeron que te vieron solita Que ya no estás con el que te hacía daño Yo ya te veo como mi princesita Y tú no estás en los brazos de un extraño Y ahora pidiéndote que tú regreses Pero yo soy el que a ti te merece Diciendo que te he visto un par de veces Tú eres mi luz cuando el cielo anochece La mea jola, oye Don Balmera pa' los giles culiados Cualquier guayete en amo brígido Sea monkey, dimos los jaycos Oye, cerro mafia pa' to'l mundo Chipetajo pa' to'l lado, oye Dimos los bélicos Cualquier guayete en amo brígido Don Fleckiano pa' los giles Dos best in the world Las pistolas sirven pa' rojan Bélico, dale tu corte, peligroso culiado Tucho, gordito, disto Pa'l mundo entero Y así como llancho tu corazón, mami Hey, ya Alex Gott Oye, oye Dimelo bélico Brrrra